Gracias a Núria, compañera de promoción y amiga, por haber invitado a esta jornada. Y en segundo lugar, me ha pasado una cosa que yo creía que no era verdad, pero es verdad. Cuando yo empecé de más pequeña y a conferencias, y en las mesas redondas había cuatro ponentes o cinco, cuando le tocaba al último decía, me van a disculpar, pero ya está dicho todo. Y me han dejado sin contenido. Y yo pensaba para mí, vale, es que este no se lo ha estudiado. Y es que no me ha pasado. Al ser la última, me he dado cuenta que no se les puede a ustedes inundar de tanta información y repetir tanto. Es decir, si yo ahora abordara nuevamente el tema. Yo me había estudiado la ley de transparencia con la crítica y los aspectos positivos, y después un poco pensar si sale la ley de transparencia para la Administración, que justo excluya al Poder Judicial, que se nos exige al Poder Judicial, para que seamos transparentes. Y claro, ahora estoy en la duda de si largar el meeting o empezar un poco a contestar algunas cosas de las que se ha dicho. Vamos a ver. Contesta, contesta. Pues mira, Sonia, voy a empezar por ti. Te voy a decir por qué. Mira que la Administración Nacional da siempre miedo. Mira, acabo de hablar de estadística, de los fantásticos que son los jueces. Y sin embargo, el informe del Greco de 2013 del Consejo de Europa, pues, ¿se me oye? En la feria se decía, me decía, me decía, oye, me decía, oye, guantutri. Pues esto. Bueno, pues, el informe del Greco de 2013 sobre la justicia española es demoledor. Y nos dice que duda de la independencia, no que no crea la independencia judicial, pero cree que el ciudadano no la percibe. Con lo cual, lo que nos dice es que hay que serlo y parecerlo. Entonces, yo que soy de la opinión, yo llevo 30 años, o sea, unos cuantos más que tú. Yo siempre creo en la independencia. La independencia es la piel del juez. A mí no me da la independencia al organismo público. Cuando algún juez se ha atacado su independencia y ha salido al Consejo a protegerlo, hace muy bien en protegerlo. Pero a mí no me la da el Consejo. Me la da mi sentido de la profesión que tengo que hacer. Mi sentido de la imparcialidad. Si hay algo que en justicia es transparente, es precisamente el control al que está sometido el juez. Porque motive o no, le viene o el fiscal o el abogado o los sinfín de abogados de las acusaciones o de la defensa y le controla por la vía del recurso. Y la segunda instancia le dice, oiga, usted no ha motivado y la anulo y vuelva. Esa es la parte que a mí me importa menos de todas. Porque la labor judicial diaria está absolutamente controlada. Tenemos un sistema de garantía y derecho que no creo que tenga parangón en el resto del mundo. Y desde luego el Código Procesal Penal abunda en mucho más. No va a agilizar nada. Con lo cual espero que no entre en vigor. Porque es más de lo mismo donde al imputado se le llama encausado. Y a la tercera vez que se le llame encausado va a decir que está estigmatizado. Pues mire usted, es más de lo mismo. ¿En qué cambia solo? En que efectivamente está prevista la instrucción en manos del Ministerio Fiscal. Yo, que toda la vida me ha encantado la instrucción, toda la vida he sido juez de instrucción, menos ahora en esta última etapa hay los primeros que eran en el juzgado mixto. Y vamos a ver, porque voy a desconfiar yo de unos profesionales que pueden hacer una magnífica investigación y quedar el juez para verlas venir. Oiga, a usted le ponga aquí el hecho y la prueba. Y ahora los jueces deciden si tiran o no para adelante. Son tan buenos profesionales como nosotros. Es verdad que no estoy de acuerdo. Que ahora se diga que se le ha sido una policía judicial. Oiga, si yo tampoco la he tenido en 30 años. Viene la ley y no sé que eso exista. Quieren más medios. Yo quiero tener los medios que tiene la Fiscalía Anticorrupción. Yo como juez quiero tener esos medios, de las unidades que tiene, de peritos puestos a mi lado. Para que yo les pueda preguntar, este concepto financiero no lo entiendo. Para que me lo traduzca para tonto lo que significa. Y yo después decido, porque claro, aquí el pobre juez español tiene que estudiar muy rápido de esa manera para ponerse al nivel de los grandes profesionales de los despachos que hacen muy bien su tarea. Y tú tienes que poner cara de que lo sabes todo y estás deseando darte media vuelta para ponerte a estudiar. Claro, la Fiscalía Anticorrupción, con la cual yo me llevo fenomenal y trabajo mucho con ella, tiene una serie de medios que el juez no. Siempre he dicho que hay un verdadero desequilibrio entre un fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y un juez de instrucción. Porque te pone una querella que lleva seis meses estudiando, te la pone sobre la mesa y hará a cura de detención en medidas cautelares. Y entonces estás haciendo un verdadero acto de fe. Así hay que decirlo. Con lo cual, esos medios no es para que ellos tengan la instrucción, es que son exigibles para los jueces de instrucción de España, si quieren que las cosas se arraguen bien. Ahora bien, los problemas de la justicia, dice el greco, no creo que esté pensando en que la crítica que se haga a los jueces es solo... Es decir, es que tú has sido tan triunfalista con la figura del juez, que si de verdad es así, hay un problema, no lo hemos sabido transmitir al ciudadano. Si somos tan perfectos al 100%, el error está en que el ciudadano por lo que sea no lo percibe. Si no lo percibe es porque no le hemos sabido transmitir los fenomenales que somos diariamente. Vamos a ver, yo he llegado a la conclusión que para exigir al otro, al otro, al poder político, por ejemplo, yo tengo que estar al 100% en la seguridad de que yo lo hago fantástica e impecablemente. Y en un colectivo compuesto por personas las cosas no son tan perfectas como no son en ningún orden de la vida. Con lo cual, yo antes quiero hacer mi propia autocrítica de si nosotros hacemos tan fantásticamente y a partir de ahí decirle al poder político, y ahora le toca a usted. De usted dependo presupuestariamente, de usted dependo para los medios, de usted cuando tengo un asunto que yo he estado 10 años en un central, me he visto muy sola y sin medios, y la gente conoce la subida y la bajadita de las escaleras de la Audiencia Nacional, pero no conoce la situación que a veces no encontramos de no tener donde poner los documentos, de tener que mendigar para que las cosas estén medio ordenadas, y efectivamente el que va por dentro es el que se percata de la situación en la que estamos. Que yo ya, eso que tú has comentado, de que el ciudadano que va por dentro es el que mejor nos trata, y es verdad, porque se está dando cuenta de cómo estamos, pero tampoco tengo muy claro que al día de hoy esté tan contento, tampoco. Porque cuando a un señor se le dice que unas medidas cautelares no las van a fijar hasta dentro de 8 o 10 meses, y hay un tema ahí de un conflicto personal, pues mire usted, ya tampoco nos quieren tanto. Es culpa nuestra, no en todo, ni muchísimo menos. Has dado muchos puntos, por lo que efectivamente no hay esa agilidad, porque no se puede, porque hay un número de jueces suficiente, porque se ha judicializado la vida en España, porque todo está pasando por el teléfono de la esperanza, que es el Poder Judicial. Y porque el ciudadano antes convivía, convivía, porque había menos demanda judicial, con la lentitud que en una época fue mejor que ahora, incluso ahora pongamos que está bien, pero está bien con cierta disfunción, no es de hoy para mañana tampoco. Entonces, ya con eso convivimos. Y hasta allá, bueno, pues eso es lo que hay. Pero es que ahora se encuentra otro problema, que es la perspectiva que yo llevo a llevar, a por qué se vincula transparencia y justicia. Por supuesto, como en cualquier administración del Estado. Claro, el ciudadano se encuentra que en el momento que vive España, donde yo creo que si hay un punto de encuentro común de todo, es que no nos gusta lo que está pasando. Que no nos gusta cuando creemos que somos nuestro día a día muy trabajadores y que sin embargo, te levantas por la mañana, le das, bueno, yo le doy fatal, pero vamos, le doy al ordenador, y tres cuartas partes de las noticias son un caso y otro, y otro, y otro, y otro. Y eso desanima y desalienta. El ciudadano se encuentra que se le está exigiendo, por un lado, que contribuya a lo que está pasando en España para ayudarle, pero por otro lado se levanta por las mañanas y mientras desayuna, ve lo que presuntamente ha hecho uno y otro y otro y otro. Y dice, bueno, vamos a ver, esto no puede ser, esto no puede ser. ¿Qué pasa? Que esos asuntos, ¿dónde se ponen? Y ahí viene el Poder Judicial, en la mesa de los juzgados. Y como el ciudadano, no puede llegar él a enfadarse con esas personas que presuntamente han hecho eso, sino que le queda cada cuatro años designar a quiénes son los que van a elegir, deposita, porque así viene, deposita en el Poder Judicial y focaliza en el Poder Judicial su crítica y su desafecto, porque las cosas no tienen la respuesta rápida que le hubiera gustado frente a la situación con la que se levanta cada mañana, que él por sí no la puede solucionar, pero aquellos que tienen depósito al Poder Judicial les pide una solución rápida sobre la situación. Creo que ahí viene la vinculación de la situación actual de corrupción y por qué en esos asuntos presuntamente de corrupción el siguiente paso es la crítica a la justicia. ¿Por qué? Porque el ciudadano no percibe esa respuesta inmediata a asuntos que le están quemando diariamente y que se le está exigiendo, pero usted cumpla, pero usted cumpla, usted sea un buen ciudadano y con su impuesto vamos a intentar tapar estos agujeros. Eso se tiene que solucionar en España. Y justo uno de los pilares básicos es el Poder Judicial. Es el Poder Judicial. No solo resuelve los conflictos día a día. No, es que de resolverlo proyecta paz pública, paz social, confianza de los ciudadanos. Y siempre, yo le decía el otro día a Julián, digo, es que yo quiero que llegue un día, yo soy una persona muy utópica, o sea, quiero que se lo sepan de entrada. Yo llevo 30 años y no he bajado mi nivel de intentar creer en el otro y de que las cosas se pueden mejorar. No me ha gustado nunca la desconfianza y cuando pasan estas cosas me duelen mucho. O sea, lo que es todo. Y yo estoy aquí sentada como podía estar ahí, porque verá, tan ciudadano y tan quejosa de lo que está pasando, puedo hacer yo. Lo que pasa es que como es Poder Judicial nos toca aquí. Con esto le quiero decir que yo no tengo más autoridad moral que el resto de las personas que están por España para intentar solucionar los problemas. Pero cada uno en su parcela lo tiene que intentar hacer. A nosotros nos ha tocado el Poder Judicial y a nosotros les tocará en su parcela. Con esto que quiero decir, no sé si me va encastando la idea, que hay que sacar lo que está pasando, que hay que sacarlo. Vamos a ver, yo he estado 10 años en un juzgado central. Vamos a ir ya, tema de transparencia. Yo le insisto, lo que menos me preocupa en el proceso penal español es la reforma. Las reformas, insisto, están adornadas de una serie de garantías y derechos que ya quisieran otros países. Con lo cual es cuestión de su puesta en práctica y además que sea el día a día de la justicia española. Ahora, luego, ¿la publicidad de los procedimientos es suficiente para la transparencia? ¿Es equiparable publicidad a transparencia? No. ¿Por qué ser público? Hombre, vamos a ver, siempre se criticó en épocas pasadas que la instrucción, que ser oscurantista, que si no sé qué. Bueno, mi padre fue magistrado de esa época, un magnífico juez y nunca me hizo ese comentario de que fuera así. Pero partamos de que se cosía todo sin que el ciudadano se entendiera. Pero después vamos al debate del juicio oral, el plenario, donde allí entra todo el que cabe en la sala. Y el que no quepa incluso por televisión. Yo he visto algunos juicios de la Audiencia Nacional que lo ha visto. Y se puede hacer su cabal idea. ¿De qué se hace su cabal idea? Esa es la publicidad. De donde se sientan los acusados, se sientan las partes, de cómo es el debate, cómo es el interrogatorio y todo eso. ¿Esa publicidad le ayuda a la transparencia? De alguna manera sí. ¿Por qué? Voy a beber agua. ¿Les va interesando? Eso es lo que sí. ¿Por qué? Porque, miren, yo agradezco muchísimo estar aquí porque la transparencia, lamentablemente, tengo que decir que no me la había planteado. Así de fácil. Y así de mal. Y ahora me doy cuenta que me ha pasado lo que es al Estado, que ha llegado a ser la ley, el Estado número 96, que ha publicado la ley de transparencia y le quedan dos o tres, que son Luxemburgo, Chipre y Malta. Bueno, pues yo he llegado tan tarde como él a cogerme el Google, articulista y decir ¿qué es esto de la transparencia? Le he dicho a un autor algo que me ha gustado mucho. Para mí la transparencia, lo hablaba ayer, con un compañero, quizá es un fracaso del ser humano. Si el ser humano tiene la misma ética privada, bien, una buena ética, ¿eh? Y una ética pública, media, que todos estemos comúnmente aceptándola, está claro que cuando tú respiras esa ética pública no hay que hacer nada. Cuando como seres humanos que tenemos limitaciones y tenemos miseria, se transgrede esa convivencia y la ética pública ya empieza a resentirse del comportamiento del otro, tiene que entrar la ley. Y la ley es la transparencia. Oiga, les voy a decir a ustedes lo que usted profesionalmente tenía que tener muy claro de hacer, cómo hacer, con qué integridad y cómo dirigirse al otro. Y como veo que usted por sí mismo parece que no lo hace, les voy a decir una ley de transparencia en qué consiste. Y además, cómo se va a dirigir usted al ciudadano, qué información le tiene que dar y qué le puede pasar si eso no lo hace así. En ese sentido me gusta mucho la transparencia porque el ciudadano no accede diariamente a esa administración que después cada cuatro años a los políticos tiene que votar. Tiene que tener idea cabal de qué hace ese servidor público, cómo hace. Es decir, como le llaman los autores, esa casa de cristal, ese escaparate donde todo se tiene que ver, ese gran hermano, donde sin estar yo enfrente de la persona que me va a atender tenga la tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien. Por eso proyectado en todas las administraciones públicas del Estado. Por supuesto, no podía faltar la de justicia. Entonces, publicidad en la justicia. No, no hay problema de publicidad. Se lo vuelvo a decir, hay problema de garantía absoluta y los medios de comunicación que incluso se critica el exceso de publicidad y que en los medios a veces se dice pues que a través de la información que ellos dan se hace una idea al ciudadano. Es verdad, el ciudadano no tiene cultura jurídica para acceder a nosotros. No tiene la propia formación para un asunto el por sí mismo decir pues está debido pasar por esto, por esto y por esto. Eso requiere mucho año. Eso nos tiene que dar tiempo un poco aunque la justicia vaya entrando en sus casas pero no porque le citen, no, sino porque un poco que se enteren de cómo funcionan las cosas. ¿Qué es transparencia? Pues mire, hubo un taller, esto Estados Unidos, claro, Estados Unidos e Inglaterra como tienen otro sentido del derecho y después allí funciona muy bien en la sociedad civil se preocuparon muchísimo con los temas de la transparencia y por ejemplo cayó en mis manos de que un grupo de personas fue en juicio y en el juicio no solamente es lo que le he dicho donde se sienta la acusada no, 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 no es que de camino ven si se llega a su hora si se es amable si se da una respuesta adecuada si a lo mejor la broma ha sido de mal gusto es decir no es solo la publicidad del hecho que se enjuicia es cómo se comportan mis tribunales todo eso forma parte de la transparencia de la justicia no solo el presupuesto ni los viajes ni nada no yo siempre he dicho que la radiografía profesional de un juez tiene que estar residenciada en el Consejo General del Poder Judicial con unos magníficos servicios de inspección que no solamente lleguen y me digan usted ha puesto 10 sentencias tal tal no que sepan de nosotros muchísimo más ¿a qué hora llegamos? ¿cuánto rato estamos? si atendemos o no a la gente ¿cómo le atendemos? es decir la radiografía profesional de nosotros mucho más transparente y por supuesto todo lo que se publique todo esto sobraría si lo que el ciudadano percibe que las cosas funcionan que tienen agilidad que las resoluciones no es un problema de deber de motivación porque no la anulan es un problema de que diga que tiene sentido común esto que ha dicho está bien dicho no es que a veces de nosotros dicen pero ¿cómo se le ocurre decir esta cosa? bueno pues los jueces a veces lo hacemos el porcentaje es pequeño pero eso crea mucha desación al ciudadano lo que yo no le voy a decir al ciudadano es que yo soy magnífica y que se equivocan todos menos yo no nosotros también en nuestra parcela cometemos algunos errores dicho eso es que tendría que decir tantas cosas pero verán hombre la formación de los jueces pero si eso de verdad le digo el ciudadano quiere saber el ciudadano se percibe del juez que tiene enfrente si es una persona formada sólida si lo es o no lo es a mí la escuela judicial yo estuve muy poco tiempo no ya no tuvimos nadie menos ¿dónde aprendiste? en el juzgado temblando temblando que te dejaban la firma y para que no vieran la poca seguridad le decía vaya a ser usted y la dejaba otra hora y no te atrevía entonces la mejor escuela en la vida con todos sus errores el problema es que te tienen que mandar a destinos donde si las cosas no las hace adecuadamente es decir mete un poquito la pata que sean puestos donde el objeto procesal sea de una envergadura donde se pueda corregir y no cause excesivo perjuicio eso durante un tiempo no se ha cuidado porque yo ascendí de juez a magistrado a los tres añitos y a los tres añitos te tengo que reconocer que mi padre que tardó 15 con 15 años se formaba la gente iban a capitales de provincia y no le chitaba a nadie y a los tres años tenía que hacer verdaderos esfuerzos para que no notasen mi inseguridad y mi preocupación ¿por qué? porque me debía me debía al otro y tenía que hacerlo lo mejor posible entonces no sé si seguir o concluir o que vayamos a debater yo mire no les voy a hablar de la ley procesal penal porque insisto que creo que con algunos apuntalamientos creo que es más de lo mismo en el sentido de que me dice Sonia la instrucción pues sí la instrucción la instrucción no se puede aunque me decía Julián que es el magistrado supremo me tengo que cañar es que yo pondría plazos pero si los plazos existen el sumario tiene que estar concluido al mes y si no lo concluyes tienes que dar cada cuenta eso no se cumple pero no se cumple porque está saturada y tienes que estar en otras cosas y para poner un autoimpreso está con diez declaraciones que te están esperando entonces ¿de qué depende la agilidad o no de los procedimientos partiendo del buen hacer de todos los intervinientes sin mirar para ningún lado de la naturaleza del hecho y de la complejidad de la investigación es que eso no se puede solucionar a eso no se puede decir en dos meses acabe la usted pero que me está diciendo eso es investigación ahora bien yo si creo que hay que plantearse por los jueces si de alguna manera nos estamos equivocando o estamos un poco distorsionando la naturaleza de la investigación sumarial es decir de la instrucción se eternizan por el número de partes personadas se eternizan por la multitud de diligencia pero quizás tengamos que recuperar en sus propios límites lo que son las diligencias esenciales del procedimiento para que se vaya lo más rápido posible a lo que nos han contado que es el momento culmen del proceso el juicio oral ahora se han cambiado las tornas en algunos casos yo le hablo en algunos casos en algunos casos procesos que han llevado muchísimos años de instrucción llenar el juicio ahora y en cuatro mañanas están ventilados yo para mí eso fue una alegría y una frustración cuando yo llegué a sala y yo empezaba a participar de enjuiciamientos con compañeros de otros asuntos similares a los que yo había instruido pero no el mío por supuesto y cuando en dos o tres mañanas pongamos cinco ya estaba terminado yo decía para mí por Dios si supieran los años que ha estado este pobre juez trabajando esto y da la impresión que está en cinco días y que si lo llegas a ver la mitad no lo hace es que te da ganas decirle mira entonces es el que arreglarlo ese desequilibrio no se puede dar porque en una de las dos fases se falla o ni el juicio oral está en un momento culmen donde ahí se despliega toda la actividad probatoria la probatoria o la fase de instrucción se está un poco alterando y se está demasiado cerrando la investigación como que no quiero dejar flecos no señor hay que dejar flecos usted tiene que medio enterarse del asunto con unas cuatro o cinco pinceladas y a partir de ahí la prueba a juicio oral yo creo que eso de alguna manera ayudaría comprendo que esta teórica es muy fácil de explicar ahora llevarla a la práctica es complicado porque yo me lo planteé cuando yo estaba en el JUCAS o si le soy sincero me lo planteo después cuando he terminado cuando he dicho ¿cambiaría algo de lo que hiciste cuando estaba en el central? pues sí cambiaría cosas por ejemplo en los delitos de naturaleza económica ¿qué es eso de ocho periciales? que yo autorizaba o sea vamos a ver se hacía la pericial que designaba el juez y después venía la contrapericial de uno de los imputados la del otro la del otro yo ahí no estuve a la altura hombre en el sentido de que intentaba pues que por su derecho de defensa pero después lo pienso y digo no señor la pericial es a juicio oral si ustedes quieren a la que yo he acordado pidan las aclaraciones o incluso nombren a alguien que la haga conjuntamente pero esto no puede ser según cada conclusión del informe pericial ahora la pericial de la contrapericial de la contrapericial eso dilata el procedimiento pero hay otra serie de aspectos que no se pueden quitar cuando la investigación del hecho depende el hecho de lo que te digan por comisión rogatoria eso tiene muy poco arreglo hemos avanzado muchísimo en la relación internacional muchísimo muchísimo desde que antes la desconfianza que no te conocían ahora sin necesidad de eso y eso se ha avanzado el número de partes personadas lo dice la ley y si lo dice la ley no tenemos nada que decir y si hay 15 imputados habrá 15 abogados y si resulta que hay unas asociaciones nos gusten o no están ahí yo en lo que la marca la ley no tengo nada que comentar sencillamente con eso se convive para bien y para mal ¿en qué se puede agilizar en estos casos? pues quizás el legislador en eso está muy bien la reforma procesal en obligar que estuven bajo una misma representación y defensa de manera que no sean 10 abogados pero yo lo que les quiero trasladar es que justo en los asuntos de hoy en día donde no son un hecho aislado sino que aparecen como varios coparticipantes la investigación no es tan rápida es complicada pero si tenemos que un poco retomar y con respecto a mis compañeros de los bucos de instrucción que lo entiendan bien que quizás hemos perdido un poco la idea de lo que es la diligencia esencial para pegar el salto y ya por último cuando se habla de que la complejidad se puede resolver troceando ojo según que si lo que se va a trocear son hechos donde en mi juicio que el otro no esté sentado no le afecta en nada por supuesto se trocea él tendrá su juicio y seis meses después lo tengo yo derivando de los mismos aparentes hechos pero suelen ser comportamientos lineales pero ahora voy a llamar la estructura piramidal eso no se puede trocear no se debe trocear ¿por qué? porque el enjuiciamiento por separado va a crear soluciones contradictorias situaciones procesales muy heterodosas el que ha ido aquí como ha acusado ahora le han juzgado en esta le citan como testigo y claro eso no hay quien lo entienda entonces yo que no estaba Julián si al tribunal supremo le corresponde un día una instrucción piramidal pues le tendrá que corresponder como nos corresponden a todos la tenemos que soportar porque es que son inmensas son tremendas pero el troceo es simplemente en caso donde no se merme el que tú no estés en el juicio de otro no son cosas que pueden ser compartimentos estancos pero en una estructura piramidal no señor porque yo además esto lo comentábamos con un compañero un curso contra la corrupción cuando el hecho penal está está por donde vienen entonces lo ataque al procedimiento por las nulidades y si tú el proceso no lo haces con una pureza exquisita es por donde te pueden atacar y donde este señor venía aquí de testigo y aquí viene de imputado y aquí tal y aquí tengo el original y aquí me falta el testimonio y aquí el juez dijo pero aquí se dijo esto y en el otro lado se dice lo contrario eso cree en seguridad jurídica y además no se tiene un conocimiento cabal de la globalidad y bueno y si le tocan cualquier juez de España ahí sí que entra mirar para otro vamos a ver lo que no pueden estar los jueces de España es pidiendo continuamente que se les ayude en los temas de envergadura no señor yo reclamo para un juez español los mismos medios que tal como he dicho de la Fiscalía Especial que no tenga más problemas que dedicar su mente a resolver no a los problemas de intendencia entonces ahí es donde tenemos que decir la culpa la tiene el otro la culpa la tiene el otro y ya por último que me quedaba por decir que una de las críticas que hace el Greco no es solo el aspecto digamos de la transparencia intraproceso yo le he intentado vincular publicidad transparencia en lo que es el proceso ahora la extra procesal a cual me refiero a la que no se refiere a la función jurisdiccional a la de los órganos de gobierno órganos de gobierno de Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado es a lo que se ha referido el Greco oiga el sistema de ustedes de designación de los miembros puede dar lugar que a la larga pueda salpicar a la independencia de los jueces ¿de quién depende esto? ay si yo miro para los políticos es la ley que han dado a ellos es la que han dicho que ellos designan a los componentes del Consejo General del Poder Judicial entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? o sea Montesquieu sí pues vamos a empezar en todo en todo y lo primero que lo reclamamos somos los jueces y si se molesta a los ciudadanos nosotros podemos tener la misma molestia porque somos nosotros desde dentro los que también tenemos necesidad de esa transparencia en todos los órdenes en todo no solo en cuanto ganamos el número de asuntos en todo y entonces me alegro de que nos vayamos a poner todos las pilas de la transparencia en todos los órdenes en los que se nos va a exigir porque además el Greco por ejemplo nos da hasta junio de 2015 para que adoptemos medidas y de verdad yo quiero que el ciudadano vaya por la calle con la tranquilidad de que esos edificios públicos a los que él se puede dirigir le dan la adecuada respuesta en tiempo oportuno cualquiera que sea de las administraciones públicas de España cualquiera de ellas y tenemos que exigirle y cada uno exigirse en su labor de verdad creo que esto es una labor de todos no de mirar solo para el otro sino cada uno en su ámbito decir yo lo estoy haciendo al 100% yo cumplo convenientemente o solo miro porque el otro no cumple pues yo creo que cada uno en lo suyo tiene que poner su granito de arena y después por supuesto están las leyes la ley de transparencia no sé esto espera su andadura a ver que tal funciona pero existan las leyes por Dios todos queremos una regeneración de la situación porque el ambiente parece que es contrario es decir yo no sé si tenemos sensación de que todo va mal o realmente todo va mal pero sí creo que todos tenemos verdadera idea de que esto mejore y para mejorar lo primero que tenemos que hacer cada uno de nosotros es cada uno contribuir en la medida posible a eso muchas gracias aplausos 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 aplausos